Voy a tratar de hacer una sopa de lentejas porque le tengo muchas ganas, literal, chicas no les estoy mintiendo, yo voy a utilizar lo que tengo aquí en la casa, cosas que me han sobrado como estos, que son unos tomates en cuadritos que tengo allí, voy a utilizar sofrito porque siempre tengo ajo, si tiene ajo que usted tenga que machucar, pues hágalo usted, y aquí tengo todo lo que me ha sobrado de todas las recetas que he hecho, que son, puse dos zanahorias, puse la mitad de una cebolla, dos tallitos de celery, de apio, y puse la mitad de un pimiento amarillo, que es lo único que tengo, voy a utilizar este sobrecito de jamón en polvo, sabor a jamón, voy a utilizar cuatro tazas de agua, voy a utilizar este completito, y voy a ver que sazonadores le voy a poner, todavía no sé que sazonadores le voy a poner, pero yo les voy a ir dejando saber, lo que voy a hacer ahora es que voy a prender la ollita en modo salteado, voy a poner el aceite, y voy a poner a sofreír todas estas cosas, con la mitad de una salchicha italiana que me sobró desde hace tiempo, y la voy a poner, también hay, esto está aquí caliente, lo que voy a echar es, como les dije, puse dos zanahorias, la mitad de una cebolla, cebolla, un pedacito, porque no era ni la mitad, de un pimiento amarillo que era lo que tenía, dos tallitos de apio, que mucha gente me dice, el apio, no se lo quieren poner porque el apio, no les gusta el sabor, créanme, que cuando usted lo pone así de pequeñito, y así, ni se siente, pero tiene los beneficios. Voy a mostrarle el pedacito de, 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 la salchicha, que tenía italiana ahí en el, la tenía ya desde hace un tiempito que hice una peseta, y era la mitad, así que la eché ahí para darle un poquito de sabor. Ok, ya está la cebolla, es transparente, le voy a poner, 16 onzas, de, del pino. Si le voy a buscar un nombre en español, porque de verdad, porque no se, vean lentejas, va, Dios mío, me come de verdad. Le voy a poner también, voy a poner un pijalito por aquí, como siempre digo, esto no tienen que hacerlo, pero yo, a nosotros nos gusta ponerle, estos fritos. Esto es una mezcla de cebolla, ajo, pimiento, cilantro, eh, todo lo que sea verde. Le voy a poner el ajito. Ya yo la apague, ya está ahí. Le voy a poner, cuatro tazas de agua. Porque no tengo, eh, no tengo caldo, caldo de pollo o de res, así que por eso le voy a poner las cuatro tazas de agua. Cuatro tazas de agua. Le voy a poner mitad de un potecito, que yo tenía aquí de, de tomate partiditos en pedacitos. Le voy a poner este sobrecito de jamón en polvo. Y le voy a poner dos o tres especias. Yo me imagino que serán, eh, comino, sal y pimienta. Y no sé qué más todavía le voy a poner. Pero si le pongo algo más, yo les voy a decir. Le puse las 16 onzas de lentejas, le puse sofrito, le puse ajo, le puse este sobrecito de sabor a jamón. Le puse también la, mira, no quedaba ni un cuarto, pero pues estaba en la nevera y se iba a dañar. Así que le puse como por aquí de esto, de salsa de tomate. Le puse la mitad de este potecito que me quedaba en la nevera también. Le puse comino, sal y pimienta a gusto. Y ya, vamos a ver cómo queda esto. La voy a poner en olla de presión. Que esto ustedes lo pueden hacer en la olla de presión encima de la estufa. O en una olla normal encima de la estufa. Se tardaría más, pero lo pueden hacer normal ahí. Saben que si este video, si no me queda, pues no van a ver este video porque no lo voy a subir. Pero nada, lo que voy a hacer es que le voy a poner olla de presión y le voy a poner 20 minutitos. Porque las lentejas son, eh, bueno, están sin cocinar. Vamos a ver cómo queda esto, ¿ok? Ya les dejo el sabor. Tapadito, que no salga el vapor, ¿ok? Y esperan los 20 minutitos. ¿A que suene? Ya les dejaré saber cómo quedó esto. En el momento de la verdad, papá es el que la va a probar. Vamos a ver. Eh, con un cantito de carne. Está súper caliente. Está súper caliente. Vamos a ver. Está buena.